Revelarnos tu rostro, Jesús, anhelamos verte hoy. Inclina tu oído y escucha nuestra adoración. Revelarnos tu rostro, Jesús, anhelamos verte hoy. Inclina tu oído y escucha nuestra adoración. Que tus ángeles te sientan, que tu gloria llegue a este lugar. Cielo y tierra hoy se unen, adorando tu eterna majestad. Que tus ángeles te sientan, que tu gloria llegue a este lugar. Cielo y tierra hoy se unen, adorando tu eterna majestad. Revelarnos tu rostro, Jesús, anhelamos verte hoy. Inclina tu oído y escucha nuestra adoración. Revelarnos tu rostro, Jesús, anhelamos verte hoy. Inclina tu oído y escucha nuestra adoración.